24 Domingo Ordinario Primera lectura Isaías 50, 5 a 9 En aquel entonces, dijo Isaías, El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 114, 1 a 2. 3 a 4, 5 a 6. 8 a 9. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. Porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó. Y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte. Del llanto los ojos míos. Y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor. Por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Segunda lectura. Santiago 2, 14 a 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe, yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra del Señor Aclamación antes del Evangelio Gálatas 6, 14 Aleluya, Aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya. Evangelio Marcos 8, 27 a 35 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesárea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor Reflexión En términos prácticos, ¿cómo seguimos a Jesús y salvamos nuestras almas? ¿Basta con profesar que creemos en Jesús? Si llegáramos a la conclusión de que Jesús es Dios y el Salvador del mundo, ¿seríamos entonces salvos? Ciertamente no. Incluso los demonios creen en esta verdad. Jesús es muy claro al decir que la salvación requiere acción de nuestra parte. Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Además, el camino hacia la salvación requiere que nos perdamos a nosotros mismos por amor a Cristo y al Evangelio. ¿Qué significa esto exactamente, en términos prácticos? Para responder a esta pregunta, consideremos primero la forma en que vive mucha gente. Tendemos a desear lo más fácil de la vida, lo más placentero, lo más grandioso y lo más consolador. A menudo buscamos aquellas cosas que nos hacen sentir bien y el camino de menor resistencia. Por ejemplo, si pudieras elegir entre ayunar a pan y agua o darte un festín con los alimentos más deliciosos, ¿qué elegirías? Si pudieras elegir entre unas vacaciones en el lugar más exótico y lujoso o una semana de trabajo muy duro, ¿qué elegirías? Si pudieras elegir entre conducir un coche nuevo y de alta gama o un coche muy viejo y destartalado, ¿cuál preferirías? La mayoría de la gente elegiría rápidamente la buena comida, las vacaciones lujosas y el coche nuevo y elegante. En su clásico espiritual, la subida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz describe un camino muy diferente. Da una serie de máximas espirituales para usar en la oración y la meditación para ayudar a purificar tu alma de todo apego malsano para que puedas unirte más plenamente a Dios y a su santa voluntad. San Juan dice, esfuérzate siempre en preferir, no lo que es más fácil, sino lo que es más difícil, no lo que es más atractivo, sino lo que es más desagradable, no lo que da más placer, sino más bien lo que da menos. Estas máximas espirituales, cuando se leen en su totalidad, nos desafían hasta lo más profundo de nuestro ser. Revelan rápidamente a quienes son honestos que a menudo prefieren lo más fácil, lo más agradable y lo mejor que este mundo tiene para ofrecer. Pero, ¿qué es lo mejor para tu alma eterna? La enseñanza de Jesús de que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo es la hoja de ruta para salvar nuestra alma eterna y descubrir una realización espiritual que supera con creces todo lo que este mundo o nuestra carne tienen para ofrecer. Pero para entender esta hoja de ruta y luego seguirla, a menudo necesitamos hacer un giro espiritual en U, por así decirlo. Este giro en U comienza con la elección de la cruz en todos los niveles de nuestro ser y concluye con Dios despojándonos de todos los deseos egoístas y reemplazándolos con un deseo de amor sacrificial. Si examinaras cuidadosamente tus pensamientos a lo largo del día, tal vez descubrirías que piensas mucho en ti mismo. Me gusta esto, no quiero hacer aquello, estoy enojado por esto y trato de evitar aquello, muy a menudo, nuestros pensamientos comienzan con yo y terminan con mí. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y perder tu vida significa que ya no piensas en ti mismo. Significa que los ojos de tu alma se han apartado de ti mismo y se centran exclusivamente en la voluntad de Dios y el amor a los demás. Pero esto nunca será posible hasta que nos liberemos de los numerosos deseos egoístas que a menudo dirigen la mayoría de nuestras acciones día tras día. Reflexiona hoy sobre lo que deseas a lo largo del día. ¿Qué es lo que más ocupa tus pensamientos? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Pasas la mayor parte del día pensando en cómo puedes servir mejor a Dios y a su santa voluntad? ¿O pasas la mayor parte del día pensando en ti mismo? ¿Los ojos de tu alma se dirigen con mayor frecuencia al servicio desinteresado de los demás? ¿O piensan con más frecuencia en lo que quieres de manera egoísta? Reflexiona sobre estas difíciles preguntas y trata de erradicar todo lo que sea egoísta dentro de ti. Hacerlo te permitirá dar un giro espiritual de 180 grados para que puedas llevar la gloriosa y transformadora cruz de Cristo. Señor mío, sacrificado, viviste una vida desinteresada en la que tus únicas preocupaciones eran la gloria del Padre Celestial y la salvación del mundo. Por favor, líbrame de todo egoísmo para que pueda negarme a mí mismo en todo sentido, correr hacia cada cruz de la vida y seguirte en la hermosa vida de amor desinteresado y sacrificado. Jesús, confío en ti.